De los Reyes Eméritos, la reina Sofía siempre figuró como la favorita de sus nietos. Siempre atenta y muy cariñosa con todos y cada uno, guarda hoy sus más hermosos recuerdos junto a ellos durante sus años de vacaciones familiares en Marivent, donde se la veía muy sonriente y feliz. ¿Pero qué hay del rey Juan Carlos y su relación particular con sus nietas menores, la princesa Leonor y la infanta Sofía? Dicen que el rey Juan Carlos no era muy dado a los cariños en público con los miembros de su familia, y aunque esto puede ser cierto en el orden de los actos protocolares, Lo cierto es que en más de una fotografía pudimos ver expresivos gestos de cariño entre sus nietos mayores, Froilán y Victoria Federica, con quienes ha tenido más tiempo de compartir en otros eventos de carácter público, tomando en cuenta que los hijos de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina partieron al extranjero desde muy corta edad. Sin embargo, en el caso de sus nietas menores, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la situación siempre fue un poco más complicada, debido a que desde pequeña su abuelo se encontraba en sus momentos más difíciles cuando comenzaban a filtrarse a la prensa. Pequeños escándalos financieros en los que también surgió el infame nombre de la empresaria alemana y amiga entrañable del emérito, Corina Alarsen. A diferencia de sus primos Urdangarín y Marichalar, la heredera y la Benjamina de Casa Real no tuvieron quizás oportunidad de vivir los últimos años dorados del rey Juan Carlos como cabeza representativa de la corona, en los que fue muy respetado y querido por el pueblo español. Sus escándalos no habían trascendido a los medios y el concepto de familia real abarcaba también a las infantas con sus respectivas familias y a los príncipes de Asturias. Para el ocaso de esa buena época aún las hijas del rey Felipe eran apenas unas pequeñas princesas. Por supuesto, cuando comenzaron a salir a la luz los primeros casos que señalaban al emérito en operaciones turbias, la respuesta inmediata de Casa Real, y una ofuscada reina Leticia, fue proteger la imagen del rey Felipe, entonces príncipe de Asturias y a las pequeñas Leonor y Sofía. El rey Juan Carlos fue desvinculado del entorno de su propio heredero, hasta su abdicación cuando la medida fue definitiva. La familia real ya venía sacudida por el controversial caso Noos que le enseñó la puerta de salida a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarín. Este sería el primer conflicto familiar que vivirían la princesa y la infanta con conciencia plena, y aunque después de 2014, cuando el rey Felipe se proclamó, el emérito Juan Carlos había logrado mantenerse apartado de cualquier escándalo, en 2018 salían a la luz varios audios pertenecientes al comisario Villarejo que volvían a poner su imagen en entredicho. Un inciso clave para intentar desentrañar el nivel de vínculo entre el rey Juan Carlos y sus dos nietas fue el debut de la princesa Leonor como presidenta honoraria de los premios Princesa de Asturias en 2019, cuando pronunció un maravilloso discurso en el que, entre otros puntos destacables, dirigió algunas palabras conmovedoras hacia su abuela, la reina Sofía, sin mención alguna hacia el rey Juan Carlos. Una declaración pública que desmarcaba a la sucesora del rey Felipe de su abuelo sin necesidad de mencionarlo siquiera. Quizás uno de los momentos registrados en el que se podría apreciar el cariño mutuo entre el rey Juan Carlos y su nieta en un acto protocolar fue cuando la princesa Leonor recibió el toisón de oro. En ese momento hizo una reverencia a sus abuelos, los reyes eméritos, y les plantó un beso en la mejilla a cada uno, y se tienen otros registros fotográficos en los que se podía evidenciar que el abuelo se deshacía con las niñas desde su más tierna infancia y algunas risas cómplices entre él y la heredera. Después de este acto protocolar, pocos momentos de ese tipo sobrevivieron hasta hoy cuando no hay aparentemente ningún trato entre el ex soberano y sus nietas. Quizás para el rey Juan Carlos, uno de los mayores retos que enfrentará será el cómo retomar la relación con la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes ahora son dos adolescentes y, como nunca antes, están muy acostumbradas a su ausencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.